¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy, sin muchos preámbulos, quiero hablar del contexto social en el que nos encontramos actualmente en México, un contexto muy violento, demasiado diría yo. Este fin de semana simplemente fueron registradas más de 200 muertes, son las que sabemos que existieron, no sabemos cuántas más, no, seguramente muchas más. Y particularmente un caso que está sonando, todos lo conocemos, lo hemos escuchado, el caso de Fátima. Estamos hablando de una niña de 7 años que desaparece de su colegio. ¿Cómo empieza todo esto? Hablamos primero del colegio Repsamen, un colegio que ha tenido vaya suerte, terrible, en un 11 de febrero. Pero esta niña iba en un turno vespertino, pocos minutos después de salir, pues empiezan los niños, insisto, 7 años de la niña. A la madre se la hace tarde, 6.33, no llega por ella, ya han pasado más de media hora, entiendo que de dónde sale. Y cuando llega la madre por la niña, este 11 de febrero ya no está. Resulta que una mujer se la lleva, sin mayor problema se la puede llevar esta mujer. Y el día 11 que desaparece, aquí es donde empiezan las lagunas, ¿no? Desaparece Fátima el día 11, hasta el 12 dan informe a la fiscalía, ya saben, las tediosas y desesperantes 72 horas, todas esas cosas. Hasta el día jueves empiezan a darse búsquedas entre familiares, la policía empieza a prestar ciertos servicios, empiezan a buscar videos. Y lamentablemente el día 15 es encontrado su cuerpo en Tláhuac, toda la fiscalía la siguen ahí en Tláhuac, todo esto pasa en Xochimilco. Pero el 15 de febrero se ha encontrado su cuerpo en bolsas, mutilada, con signos de violencia, fue asfixiada, fue violada esta niña. Entonces si te pone a pensar, pues en qué situación estamos, en qué sociedad vivimos, no hay rasgos de extracción de órganos, lo cual no justifica para nada el asesinato. Pero da pie a pensar aún más a qué grado de enfermedad puede estar esta persona. Claramente se ven los videos que se han ido recopilando, insisto, hay muchos vacíos por ahí en la fiscalía. Se ven cómo se sube, caminan muchas cuadras, se suben a un coche, dan con el paradero del coche. O sea que la señora que va por la niña, por Fátima, la vendió. O sea, realmente la vende, la trata como una mercancía más a esta pobre niña. Y pues el desenlace es trágico, ¿no? Es feo que pase esto, sin duda alguna. Y ahí me pone a pensar, pues como el canal lo dice, y bueno, y eso a mí que desafortunadamente estamos, insisto, una vez más, en un contexto muy cruel, muy violento. Pero entendamos también qué motiva todo esto, ¿ok? ¿Por qué la madre no estuvo a tiempo? Bueno, en el sistema en el que estamos, desafortunadamente no basta con que uno trabaje. Tienen que trabajar los dos. Bien es cierto que tal vez ahí se abre una carpeta en contra de los padres para investigarlos. Pero independientemente de eso, desafortunadamente ahorita niñas están siendo violadas, niños están siendo violados, gente está siendo secuestrada, asesinada, masacrada. No hablamos sólo de una niña, hablamos de una situación en la que claramente nos golpea mucho en lo emocional, por cómo se dan las circunstancias y quién es la víctima. Claro que es doloroso, pero hay muchas maneras de entenderlo. ¿Y qué pasa? El contexto en el que estamos no permite que una madre fácilmente, pues le dé la hora de la salida de la hija y esté ahí, esperándola en su coche, en su camioneta. No podemos creer que estamos en un colegio particular en el que a los profesores se les obliga, ya que la paga lo permite, que se queden hasta que todos los niños se vayan. No hay un guardia específico, así específico, que conoce a cada uno de los padres. No es tan fácil. Ok, en el colegio para el que trabajo no te puedes llevar al estudiante, así sea muy grande, ya a una edad mayor, casi mayor de edad. No te lo puedes llevar si no eres el padre, el tutor autorizado y si va a ser otra persona, tiene que haber un chorro de filtros para poder llevárselo. Y el guardia conoce a todos los estudiantes, conoce a todos los padres, conoce a todos los tutores, conoce al caso B que va por el niño, pero eso no todos tienen acceso a eso. No es tan fácil. Si mamá no trabaja, si papá no trabaja, no alcanza para comer, no alcanza para educar, porque aunque la educación es laica y es gratuita, naturalmente implica gastos. Entonces estamos en una sociedad en la que cada persona tiene que hacer muchos sacrificios, principalmente abandonar a su familia para poder proveer algo a esa familia. Entonces es doloroso, es doloroso que la mayoría del país que vive en la miseria, que vivimos al día, que tenemos muchas preocupaciones muy básicas, pues nos veamos expuesto a esto. Y desafortunadamente también a la clase alta les pega. A la clase alta también les están secuestrando gente, también la están matando gente. Claro que sus preocupaciones afortunadamente, y no es culpa de ellos, afortunadamente suelen ser menores, también se exponen y mucho y también han tenido terribles pérdidas. Pero tienen la posibilidad de estar ahí por el hijo, tienen la posibilidad de meter al hijo a escuelas donde hay una mayor seguridad. Y aún así el sistema con lo enferma que está la gente, se da la oportunidad, se genera las circunstancias para abusar de esto y asesinar a la gente. Entonces esto nos demuestra pues lo inhumana que se está volviendo la sociedad. Algunos por cuestiones económicas, en este caso por cuestiones mentales. Ya es doloroso ver a qué grado ha llegado la humanidad, que no se puede tocar el corazón. Y claro que nosotros queremos solidarizarnos y claro que están matando personas y claro que están matando mujeres. Entonces el presidente ya lo dijo, por favor no rayen todo eso. Yo entiendo también esas cuestiones por parte del presidente, pero también entendamos el enojo de la sociedad. También entendamos la frustración, también entendamos la desesperación de la gente que es víctima, que teme ser víctima o que ha visto de lejos a alguien que le ha dolido todo esto. Entonces yo concluyo pues que es el sistema, desafortunadamente el sistema en el que estamos inmersos nos obliga a sacrificar demasiado, a exponer demasiado para siquiera poder vivir, para llevar al día las cuentas, para poder desarrollarnos como seres humanos frustrados, como seres humanos oprimidos, como seres humanos rechazados por la sociedad. Entonces es difícil vivir en una sociedad así y en una sociedad que a pesar de que está viendo esto día a día, no logra generar conciencia. Da miedo ser mexicano, da más miedo ser mujer en México, porque desafortunadamente México es un país extremadamente machista, al que no le suelen doler tanto estas cosas. Y eso genera que las mujeres se sientan agraviadas, en algunas ocasiones hasta despojadas de su libertad, incluso marginadas, y empiecen a reaccionar de sobremanera. Pero se entiende todo eso. El camino está por otro lado, el camino está en encaminar a tanto hombres como mujeres a entender que están matando personas, no importa el género, no importa la edad, no importa la clase social. Está pasando y es doloroso. Eso debería cambiar. Un nuevo sistema económico, uno más incluyente, uno que se encargue de distribuir mejor la riqueza, sin duda alguna apoyaría. Permitiría que las personas pudieran ser más felices, que las personas pudieran estar más atentos a sus seres queridos y a mejorar su entorno. Desafortunadamente se ve muy difícil, las condiciones no están para ello, y aunque estuviesen no es de la noche a la mañana. Entonces no queda más que poco a poco irnos solidarizando en pequeños grupos, en pequeñas sociedades, una verdadera comunidad que sienta el dolor ajeno, que sienta la preocupación ajena, y que no solamente quede en una campaña de Facebook, de Instagram, de cualquier red social como esta. De verdad necesitamos generar una conciencia de clase para poder llegar a las personas que debemos llegar, y sobre todo para poder apoyarlas. Sin duda alguna, lamentable lo que pasa con Fátima. Ojalá que todo se solucione, y aunque den esas recompensas de dos millones, ya nada va a resarcir, pero sin duda el gobierno, el Estado, la sociedad, tendrá que aprender de esto y convertirse en algo mejor. Lo merecemos, lo necesitamos, y ojalá sea posible. Gracias.